A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Martes Santo, del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos de 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a la derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿De quién lo dice? Entonces, él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará a sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. Ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es difícil llegar a comprender la profundidad de los sentimientos de Jesús en víspera de su muerte, y saber que pudo sentir su corazón cuando al hecho inexorable de su muerte, se añadía la humillación de la traición de los propios compañeros. Lo que impresionó más fue cuando le dice que uno de ellos, de sus discípulos, lo iba a traicionar. Y cuando predice que uno de sus seguidores más cercanos, Simón Pedro, lo negará, cobardemente, a pesar de que ese momento asegura con precisión, daré mi vida por ti. Los otros huirán al verlo detenido y clavado en la cruz. En verdad era de noche. Jesús fue traicionado, abandonado por todos, pero no pierde su confianza en el Padre. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Pronto lo glorificará Dios. El gesto de amistad de Jesús no encontró en Judas una respuesta positiva. Judas se identifica con los principios y valores de este mundo. Así, detrás del bocado, Satanás entró en él. Jesús se había traicionado a sí mismo, al rechazar a los que había querido hacer de él un salvador político. Ahí fue donde dejó de ver el sentido en que no valía la pena seguir con aquella historia. Es más, había de terminarla, darle un final. Pobre Judas. No había entendido nada. Pero Jesús no pierde el ánimo. Hay que vivir con la posibilidad de que también nosotros podemos traicionar a Jesús y al Evangelio. Esto sucede cuando llegamos a olvidar los contenidos de justicia, de misericordia y de perdón. No nos extrañemos de que la traición esté rodeando nuestra propia casa. Que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor nos bendiga. Diga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.